Eres un mal necesario, tu para mi vida Te amo y a veces te odio y no sé por qué Si tú no estás yo me siento como una herida Y si tú estás muchas veces quiero que no estés Eres un mal necesario, yo lo reconozco Pero así yo siento que puedo hacer Tienes defectos que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero y no sé por qué Eres un mal mi amor que me hace bien Jamás con nadie como tú soy Eres el mal que más me hace duro a la hora de amar Eres un mal mi amor que me hace bien Yo siento mucho más placer Por eso soy solo, por eso tal vez Te quiero Suena mal mires, dulce poder Eres un mal necesario, tu lido confieso Siempre mal digo la hora que te conocí Y al mismo tiempo a veces mucho me arrepiento Y en dicho veo el comienzo junto con el fin Eres un mal necesario, que triste es decirlo Te odio y a veces te amo, que debo hacer Eres pecado que adoro con toda mi alma Y eres la causa que odio con todo mi ser Eres un mal mi amor que me hace bien